Primero, es indispensable y urgente que los creyentes, sobre todo los cristianos, lo diré discretamente, es indispensable que los creyentes, sobre todo los cristianos, no pongamos nunca la fe en los andamios. Solo Dios salva, ¿vale? Dos millones de papas santos no salvan a nadie. No hablo contra el Papa, hablo contra los cristianos que hacen del Papa un Dios. Esto sí, no hay más padre que el del cielo y no llaméis maestro a nadie más que el del cielo. No va contra el Papa, va contra los cómodos cristianos que al no fiarse de Dios, se apoyan en el Papa para que cuando llegue el Papa y él al cielo, el Papa diga una palabra por ti y tú que eras tonto, te metan. Eso. Y lo mismo pasa con la misa y con los sacramentos, que están en el mundo de la gracia, por eso digo que hay que tener en cuenta esto, están en el mundo de la gracia, ya lo creo, los sacramentos y la iglesia, que es el gran sacramento, pero no esta de la cual hacemos nosotros el sostén de nuestra vida. Es decir, nos dispensamos de entregarnos a Dios completamente, completamente desarmados, con todas las naves quemadas, sin retaguardia, sin que nadie nos defenda las espaldas, nos dispensamos, no queremos entregarnos a Dios así, a tontas y a locas, y para no entregarnos, pues sustituimos la fe por estructuras y ponemos iglesia, ponemos sacramentos que están muy bien, pero no sustituyen. Un millón de sacramentos no son Dios. Un millón de papas no son Dios. Un millón de curas no son Dios. ¿Dan ustedes cuenta? No, no. Bueno, pues, esto es lo primero. Bueno, las estructuras no son el objeto de nuestra fe. No lo son. El objeto de la fe es Dios. Solo Dios. Como persona y como condensación de toda personalidad. Del cual toda personalidad y toda gracia depende. Y de la cual toma origen todo ser. De ese Dios nos enamoramos. Todo lo demás son estructuras que pueden ayudar, pero nunca pueden sustituir. Por eso, una iglesia que es solo estructura no es la iglesia de Cristo. Una iglesia que es principalmente estructura no es la iglesia de Cristo. Segunda consecuencia, lo he dicho hoy, en positivo. Dios es el objeto de nuestra fe. Solo a Él nos dirigimos. Credere in Deo. Solo de Él nos fiamos. Credere Deo. Solo de Él estamos seguros que existe. Credere Deo, de San Agustín. Este es Dios. Y este Dios, al ser una persona tan densa y maravillosa, hace que uno cuando topa con Él, piensen en los apóstoles con Cristo, que decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Esta es la visión de Dios. Topar con Dios es orientar para siempre la vida. Y tener una explicación para la vida. Aunque la vida puede suceder como con Abraham, que sacrifiquen al hijo, que las cosas parece que te salen mal, pero tú en el fondo sabes que aunque te salen mal, dentro estás nadando en la presencia y en el amor de Dios que está cuidando de ti más que mil madres a su hijo, como dice él mismo. Y que, por tanto, tercer punto, todo es gracia de Dios, decía Bernanos. Todo es gracia de Dios. Todo sucede porque Dios está aquí. Todo sucede porque yo topé con Dios. Todo sucede porque Dios ya crece en mí, se encarama por el río de mi sangre un punto cada día, hasta ocuparme todo. Todo sucede porque, al fin y al cabo, yo tengo solo una herencia que espero, y es la eternidad de Dios dentro de mí. Todo es gracia de Dios. Y la gracia no se sustituye por nada. Por tanto, si hay mucha estructura, como la hay hoy en la iglesia, es que la gracia debe ser redescubierta. Cuando ésta se redescubra y aflore y el amor de Dios esté en nosotros, decrecen automáticamente todos los andamios. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque normalmente se está insistiendo todavía hoy demasiado en los mandamientos, en los mandamientos de la iglesia, en el derecho de la iglesia, en el poder de la iglesia, en los sacerdotes. Se insiste demasiado, sin hablar casi nunca de la maravilla de la gracia de Dios que está ahora mismo, ahora mismo, sonando y creciendo dentro de nosotros. Bueno, pues de esta gracia vamos a hablar a continuación. Ahora vamos a descansar un poco. Gracias. 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 Gracias.